hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tuit que va a emular la función del light text que conocimos a través de ios 15 lo que vas a ver a continuación es un tuit que ha creado xiao que también está regalando un montón de licencias a través de este vídeo así que ahora lo primero que vas a realizar es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets que puede ser el gestor de paquetes de cidia al igual que cebra esto también te va a servir en instalar y esta demostración la vamos a hacer concilio una vez que hayamos ingresado vamos a venir a la esquina inferior derecha en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweet que se encuentra en la repo de paquets en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.0.7 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada es simplemente mejor para ti así que simplemente le damos allí en el botón de obtener se va a habilitar este banner vamos a tocar allí en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este tweak y una vez que finalice se va a habilitar el botón de reiniciar springboard así que lo vamos a estar tocando una vez que hayamos regresado vamos a venir a los ajustes de nuestro dispositivo para ver cuáles son las configuraciones que nos ofrece not live text y una vez que estemos acá es esto simplemente tener apagado el tweak o encendido así de sencillo no necesitas más nada y cómo es que funciona directamente en la aplicación de fotos la que viene de manera nativa y en ios una vez que hayamos ingresado y hayas detectado la foto en la cual quieres estar probando esto simplemente tienes que abrir la fotografía en la cual tú quieres estar escaneando el texto por ejemplo tenemos esta y si te das cuenta apareció acá en la esquina inferior derecha un icono como de un cuadrado que simplemente si tú lo estás presionando va a empezar a revisar todo el texto que tiene la imagen y una vez que lo haya detectado va a aparecer esta forma de estarlo seleccionando y luego tú simplemente dejando presionado sobre alguno ya puedes estar copiando ese contenido en el portapapeles y es que sé que se encuentra en otro idioma lo puedes dar allí en copiar y luego pegarlo en cualquier otro traductor para estar obteniendo y el contenido también va a estar funcionando con números telefónicos que tú tengas acá en pantalla para directamente estarlos copiando y pegando en tu aplicación de teléfono para luego realizar una llamada más rápida ahora esta función también te va a estar sirviendo con texto que tú tengas obviamente en tu idioma tú le das allí en seleccionar y va a empezar a detectar todo el texto entonces simplemente tiene que dejar presionado sobre alguno le das allí en copiar y ya está listo ya lo habrá detectado ahora para quitar toda esta selección simplemente volvemos a tocar ahí en el icono donde aparece una cruz y se va a apagar y hay algo muy interesante respecto a este tweet porque una vez que tú detectas alguna palabra y tú la estás seleccionando para darle allí en copiar luego tú puedes dirigirte al buscador de tu dispositivo al spotlight y estar escribiendo acá esa misma palabra y si escribimos por ejemplo services ahí lo vas a tener y si es que vamos bajando fíjate que vas a tener acá la opción de las fotos y dice que fue encontrado con not light text entonces el texto que vaya apareciendo a las fotos también lo vas a estar disfrutando acá directamente en el spotlight en tu buscador y de esta manera puedes estar obteniendo el texto directamente en la aplicación nativa de las fotos gracias a este tweet para ganar este tweet lo que tiene que estar realizando es estar siguiendo al desarrollador en su cuenta de twitter obviamente con la campana de notificaciones activada y estar viendo el enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo y si dirígete a la parte superior donde aparecen las listas y tienes que estar ingresando a la que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y aquí vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño cómo llevar tu dispositivo al futuro y desbloqueando funciones que apolo iría te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau